El modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida. En favor del planeta, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. En función de las nueve. El motivo que impulsó hacer este estudio fue que el gobierno quería tener pruebas concluyentes de que los lobos son los responsables del desastroso descenso del número de caribús. Pero hasta el momento no he visto un solo caribú, ni he sido testigo de que los lobos comieran nada. En función de las nueve, los lobos no lloran. ¿Cuánto haya exhibido estos lobos al mundo? ¿Qué será de ellos? Porvive.